¿Qué le vas a decir? No sé. No sé, no tengo idea. Y además no creo que sea de tu incumbencia. Pues estás muy equivocada. Porque me importé mucho, por los dos. Por ti y por él. A ver, por favor, no seas hipócrita, ¿sí? No, pero estoy diciendo de todo corazón. ¿De todo corazón? De todo corazón no me hagas reír. Tú no tienes corazón. Tienes razón. No tengo corazón, pero tú sí. Así que trata de arreglar las cosas. A ver, si hay alguien de que no quiero consejos es de ti. Tú eres la menos indicada para hacerlo, ¿ok? Mira, ya me tienes harta con tu actitud. Ok, yo sé de lo que te hice. Pero no tienes idea por todo lo que ha pasado. No, no lo sé, porque no me lo dices. Porque me dices una cosa que mi cabeza cree, pero mi corazón no. Órale, ¿quieres hablar? ¿Quieres que te tenga confianza? Habla. ¿Quién te lo impide? Nadie. No puedo, no tengo nada que decir. ¿Qué quiere? Sé que has estado hablando con Alonso. Él es el que me ha estado buscando, no yo. ¿Cómo sea? No se te olvide de dónde tengo agarrado a tu padrastro. Querrá decir al papá de Alonso. No digas estupideces. El padre de Alonso es el que lo educó, el que lo formó, el que le dio un techo. No es infeliz. No me queda ninguna duda que lo bueno que tiene Alonso lo sacó de su madre o de su abuela. Alonso es lo que es muy a pesar del padre que le tocó. Piensa lo que quieras. Eso no cambia en nada las cosas. Si te atreves a decir la razón por la que se canceló tu boda, para empezar, Alonso no te va a creer. Y además, ya sabes el precio que pagarías por eso. La libertad del imbécil ese. ¿Usted sería capaz de matar al papá de su propio hijo? ¿Qué poco me conoces? Si fui capaz de estrangular a mi propio hermano, ¿crees que me va a temblar la mano para encerrar al tipo con el que me engañó mi mujer? ¿Qué? ¡Estás divertida! Mariela, voy a renunciar a ti. ¿Por qué? Por muchas razones. La principal es que tú no me quieres a mí. No, claro que te quiero. A ver, ¿cómo me voy a decir? No, 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 Mariela, Mariela. Por favor, escúchame, mira. Yo sé que me quieres, sí. Pero no como yo a ti. Y hay algo que es todavía mucho más importante. Es que tú todavía estás enamorada de Alonso. No, Leonardo, yo... A ver, mírame los ojos. Dime que no lo amas exactamente igual que el día que te ibas a casar con él. Dímelo. ¿Ves? No puedes porque es verdad. Y si no lo quieres aceptar, es a ti a quien engañas. Es por eso que tenemos que terminar. Lo entiendes, ¿verdad? Ahora, lo que quiero es que me des un abrazo bien fuerte porque mi cariño hacia ti va a ser para siempre. Gracias. Gracias por entender. Ya. Ya, ya. ¿Cómo no te voy a entender, mi chiquita? ¿Cómo no te voy a entender? Yo sé que no me quieres decir por qué cancelaste la boda y no te voy a forzar a que lo hagas. Pero déjame decirte que lo vas a tener que enfrentar tarde o temprano. Vamos a empezar con movimientos circulares. No importa que te cuesta o que no puedes. Lo único que hay que hacer es intentarlo. Ok. A ver. Mira. Así. Ahora trata esos círculos. Eso. Así. Así. Oye, te quería preguntar algo. ¿Cómo está Alonso? Pues, ¿qué te digo? Le pegó muy fuerte saber que no es hijo de mi papá, pero se la lleva. Ahora lo que nos tiene a todos en shock es lo de Rafaela. ¿Qué cosa? Pues que estaba engañando a mi papá con Eduardo Molina. No. Te lo juro. Ok. Rafa vino a reclamarle. Le dio una tremenda bofetada al insulto. Rafaela no lo pudo ni negar. No. Ahora quién sabe qué va a pasar entre Rafaela y mi papá. No lo quiero ni imaginar. No, ni yo. Pues, total, qué puras broncas en esta familia. Mi cuadro, un peor. Hay una burbuja que está a punto de estallar.